Mi amor, te iba a preguntar, ¿qué tú crees del día de San Valentín? Bueno, yo pienso que ese es un día que los comerciantes se aprovechan de la fecha y no tiene sentido porque las personas deberían de darse amor todos los días de su vida. Por eso, yo no creo en eso. Además, tiene un origen satánico. Pagano, tú querías decir. Es lo mismo. Como sea, a mí no me importa que exista o no exista ese día. Lo importante aquí es que yo te amo, tú me amas, nos amamos y vayamos. ¿Cómo que tú te quedaste jugando a Nintendo? Pero tú me dijiste que no te importaba. Tú no sabes lo que tú me estás haciendo sufrir. Ya llegamos a mi casa. ¿Tan pronto? Sí. ¿Te voy a ver en la tarde? Sí, dejaré de hacer todo por ir y estar a tu lado. Apenas nos acabamos de hacer novios, pero en mí hay un gran amor hacia ti, como si lo fuéramos desde hace mucho tiempo. Lo mismo me pasa a mí, tanto que no quiero irme, quiero seguir aquí, contigo, a tu lado. No me quiero ir. Yo quiero que te vayas, pero ya tengo que entrar, si no me... Amor, acuérdate que eso tiene un origen satánico. Fue mejor que tú ni siquiera... ¡Mira! A mí no me vengas con eso, yo quiero saber con quién era que tú estabas el diente. Es que yo no puedo creerlo. Tú me dejaste esperando tu cariño todo el día, mientras que a mis amigas le regalaban peluche grande, chocolate, flores, panty, brasileño. Y tú, azar vos ponérame, fíjalo.